¿De qué sirve querer con locura? ¿De qué sirve entregarse completo y entregar en pedazos el alma? En mi vida nomás tú has vivido, a mi vida nomás tú has llegado. Ahora miro con triste amargura, poco a poco te vas de mi lado. Yo no puedo culparte de nada, te lo digo llorando de amor. Si no puedes brindarme la dicha, ¿para qué te quedas? No tienes razón. Tú te vas porque tienes derecho. Yo me quedo llorando a tu ausencia, porque yo sí te quiero en verdad. ¿De qué sirve querer con locura a un amor que no roba la calma? ¿De qué sirve entregarse completo y entregar en pedazos el alma? Yo no puedo culparte de nada, te lo digo llorando de amor. Si no puedes brindarme la dicha, para qué te quedas, no tienes razón. Yo no puedo culparte de nada, te lo digo llorando de amor. Yo no puedo culparse del alma. Yo no puedo culparse de nada, te lo digo llorando de amor. Gracias por ver el video.